En esta posición de la partida entre Mikhail Cherechevsky contra Víctor Kuprejci, jugué a 1976, el negro acaba de jugar caballo E5 y aquí el blanco juega caballo F3 atacando el caballo D5 y el peón D4, ahora el negro pasa a la delantera, dama D6 caballo por peón dudosa movida, G3 parecía mejor, aquí Kuprejci juega caballo D3 pegando al alfil y amenazando mate en H2 pero el blanco reacciona con alfil por peón jaque que es mala movida, Rey H8, no hay que comerse al alfil dama H5, caballo F4 le pega a dama y aquí el blanco juega dama H4 que es más mala que pegar a la abuela había que jugar C5 porque ahora un golpe magistral de Kuprejci, caballo H3 brillante, jaque el alfil apoya al caballo y la dama con alfil amenazan mate en H2, no hay vuelta el tema que si peón por caballo da por peón mate, mañora magistral de Kuprejci, sensacional